La carrera del futbolista es breve. Son en el entorno de 20 años de trabajo profesional con salarios que para algunos son exorbitantes, pero esos que dan el salto son pocos casos. En un país que suele celebrar su capacidad de producción de jugadores de fútbol, son muchos más los que se retiran sin haber hecho una diferencia económica. Para ayudar a esa franja, especialmente a los que están en peores condiciones, es que se creó Nostálgicos del Fútbol, una asociación civil impulsada por Nelson Marcenaro, a quien los futboleros recordarán como parte del equipo campeón de América y del Mundo de Peñarol del 82. Hace pocos meses, Nelson contaba que la asociación estaba recibiendo más gente a raíz de la pandemia. ¿Les parece si conocemos más de Nostálgicos del Fútbol? Vamos a conversar con el propio Nelson Marcenaro, presidente de la asociación. ¿Qué tal? Buen día Nelson, gracias por atendernos. Te veo en tu casa tomando unos mates. Buen día muchachos. Estoy acá tranquilo. En este momento no podemos salir mucho. Así que, mira, el mismo Zoom que vos me decías, que mi señora tuvo que ponerlo, porque no lo entiendo mucho, así que tratamos de hacerlo posible. Decíamos recién que la carrera de futbolista es corta, ¿no? En tu caso te retiraste con solo 33 años, ¿verdad? Sí, pero empecé a los 15. Ojo. Fueron unos cuantos. Fueron unos cuantos, igual. Sí, sí, sí. Pero te retiraste relativamente joven, ¿no? Para lo que hoy en día podría ser un estándar de edad de retiro, digamos, de los futbolistas. Sí, sí. Era otra época. En ese momento, en cada puesto de un jugador de fútbol había 6 o 7 atrás, esperándote que vos te fueras o te pasara algo, porque había mucha gente joven atrás. Hoy por hoy los muchachos se van temprano. En esa época no nos íbamos. Jugábamos años en cada equipo. Claro. ¿Y qué te llevó, en tu caso, a retirarte? A tomar la decisión ahí a los 33. Ah, me cansé. Dije, hasta acá fue y chau, terminé. Pero no te cansaste del fútbol, porque después seguiste vinculado, ¿no? Como entrenador, dirigiste el Tanques Islay, Cerro, Uruguay-Montevideo. Sí, sí, estuve, seguí unos años más, pero yo toda mi vida fue el deporte. A los 5 años empecé a jugar el bifúbol. A los 15 años debuté en la primera, de un cuadro de la B, como era progreso. Fueron, ya que se empezaba a contar, no fue realmente de los 15 años en adelante, sino que fue de los 5 años en adelante que estuve en el deporte. Y fueron casi 30 años. Entonces, llegó un momento que dije, hasta acá fue y hasta ahí fue, ya está. Y después seguí unos años más como técnico, pues también, ¿sabes? Me retiré, como quien dice. ¿Qué más has hecho? ¿Qué otras salidas laborales hay para un futbolista retirado que no hizo, capaz que en su momento, la diferencia económica en un cuadro europeo, como tendemos a pensar hoy, por ejemplo? No, en esa época no hacíamos plata. Digo, yo siempre cuento lo mismo, en el sentido de que cuando fuimos campeones del mundo con Peñarol, cobramos 5 mil dólares. Cuando en el 80 yo tuve la suerte de estar en el plantel del mundialito que Uruguay ganó en campeonato campeón de campeones del mundo, y cobramos 7, 8 mil dólares cada uno. Digo, no tenía ninguna diferencia. Hasta los años 90, por lo menos, económicamente no era que vos terminabas y estabas libre por toda la vida. No, había que seguir trabajando, seguir haciendo cosas, y bueno, tal. Y en la vida te va llevando. Vos siempre, igual, mientras que trabajaste, fue como entrenador, después directamente como director técnico, ¿no? ¿No saliste del rubro, digamos? No, salí, sí. Después de entrenador, con mi madre, en paz descanse, mi hermano, pusimos una especie de fábrica de campeas, estuve trabajando mucho tiempo ahí. Después con Pinocho Vargas, Pinocho tenía un restaurante y trabajamos juntos un tiempo largo. Después al final puse un ciber en mi casa, empecé con una o dos máquinas y terminé con 14 máquinas. Y bueno, fueron cosas de la vida que me fue llevando. Hasta ahora, que estoy jubilado, y chao, ya está. Bueno, ya está, ¿no? Tenés mucha tarea ahí en Nostálgicos del Fútbol, pero contanos cómo surgió. Nostálgicos del Fútbol empezó como un grupo de Facebook, concretamente, ¿no? Que hoy tiene 20.000 participantes, más o menos. Pero, ¿qué te llevó a abrir ese grupo hace ya unos cuantos años, ¿no? Como cinco o seis años. ¿Qué buscabas? Más bien, recordar jugadores de fútbol, formar comunidad. ¿Ese fue, en el arranque, el objetivo? El arranque, el objetivo fue siempre tratar de dar una mano, tratar de ayudar en lo que se pudiera. Al principio no le encontrábamos la vuelta, como quien dice, no sabíamos cómo hacer. Hasta que, en el 2015, tuvimos la personalidad jurídica. Ya fue un paso adelante para tratar de seguir viendo y tener mejores chances de conseguir cosas. Hasta que apareció ahí, en esa época, apareció Juan Vicente Morales, un compañero mío de Peñalos del 82, quien para descanse. Y, bueno, nos avisaron que estaba en problema y empezamos a buscarlo, lo encontramos. Y ahí, realmente, fue el primer jugador. Y desde el momento que empezamos a ayudar a este muchacho, empezaron a aparecer otros de otros lados. Y, bueno, ahí arrancó la cosa. ¿Vos ya habías, entonces, habías notado el problema social de los futbolistas que pasan penurias económicas? ¿O te llamó la atención lo que descubriste un poco al crear el grupo? No, no, yo sabía. Yo sabía. Lo que no sabía la gente, que al principio tuve problemas, porque, ¿qué pasa? Vos, para mostrarle a la gente el problema real del jugador en ese momento, tenías que mostrarlo. Entonces, mucha gente no estaba de acuerdo en que vos pusieras la imagen o el nombre de la persona. Pero la idea era que el pueblo futbolero tenía que enterarse que la gente aquella que fue campeona de América, campeona del mundo, que le dio tantas cosas al país, realmente no son ricos, como son la mayoría los que son ahora. Y en ese momento era una cosa mensual que cuando terminabas, capaz que te aguantabas un año o dos, pero después tenías problemas como todo el mundo. Y, bueno, ahí te empecé a mostrar los jugadores que estaban mal, a ver si nos podían ayudar, que tuve muchas críticas por eso. Pero, bueno, al final la gente entendió, se dio cuenta. Ya hoy por hoy ya nos ponemos estas fotos, solo en casos que realmente amerite cosas que nosotros no podemos brindarlas. Y, bueno, ahí sí las ponemos con el permiso de ellos y ponemos y tratamos de buscar la ayuda. Así fue el principio. No fue fácil. Sí, es fuerte eso que decís. Claro, capaz que nos lleva a reaccionar el ver una gloria en esa situación tan complicada, porque uno ve, dice, a lo que llegó, ¿no? O sea, ¿cómo pasó de ser esa persona que todos vivaban y que nos dio tantas alegrías a quedar hasta en el abandono y en el abandono en los recuerdos también, ¿no? Sí, en los recuerdos no tanto porque vos hablás con la gente y te digo, hoy por hoy mirá que yo te nombro los jugadores que tenemos y vos decís, esto no puede ser. Y no te los voy a nombrar, pero te quiero decir, te quiero decir, es así. La gente no hacía una diferencia como para vivir toda la vida. El problema más grande es que no solo económicamente, sino la soledad que están pasando, muchos de ellos, muchos muy veteranos, muchos viven solos. Yo te iba a preguntar eso. Contanos más de las distintas situaciones que hay, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Solamente un tema económico? ¿Es un tema de que no tienen casa? ¿Con qué situación estás encontrado? Sin entrar en detalle, que claramente vos no querés dar los nombres, pero ¿cuáles son las situaciones más comunes? Bueno, la casa, digo, gracias a Dios hemos avanzado mucho en ese sentido porque en las casas hemos tenido jugadores que en situación de calle, pero tenemos los recursos como para ponerlos en una pensión por un tiempo, hasta que buscamos una solución. Hemos tenido también los recursos para poner muchachos en casa de salud. O sea que en la calle, hoy por hoy, y gracias a Dios, yo pienso que después de que empezó los tácticos, no hay un deportista en la calle, no hay ninguno. Y bueno, después el problema de que cuando vos te quedás sin dinero y vos tenés una familia, estás casado, te vienen los problemas económicos, los problemas familiares, y ya muchos terminan solos. Entonces, no solo vos ayudás en una parte, pero la otra parte, la mental, es la que duele. Sí, ahí capaz que tenemos que entrar a profundizar en futbolistas de qué edad exactamente, porque claramente hay situaciones distintas. En principio, nostálgicos es más para atender las situaciones complicadas de los futbolistas, y ahora nos vas a contar más, pero de tu época, ¿no? Sí, no solo de mi época. Mirá que nosotros tenemos una capacidad acá de más o menos 50, 60 personas con su familia. Digo, nosotros no damos canastas, viste que las canastas esas que salen en televisión, las bolsitas chiquitas, no, nosotros lo que damos son surtidos. El surtido son dos bolsas grandes de comida que a una familia, un jugador, un deportista con su señora, le dura hasta casi todo el mes. Digo, no son canastitas. Entonces, pensándolo de esa manera y ayudando de esa manera, es que tenemos una capacidad limitada. Entonces, dentro de todo, es el momento, es cómo nos estamos moviendo, ¿no? Sí, pero yo te preguntaba lo de la época, por el lado de que, bueno, las situaciones son quizás distintas, ¿no? En aquella época, cuando tú dejaste y demás, ¿qué era lo común o cuál es la trayectoria común cuando el futbolista deja ahí a esos jóvenes 30 y pocos años? Y seguramente en ese momento no se insistía incluso tanto en continuar con los estudios. Entonces, imagino que la mayoría no tenía estudios. ¿Qué salida laboral hay en general? ¿Hacer changas y trabajo informal? Sí, si vos te pones a pensar que Chia, no sé si te acordás que fuimos campeones del mundo en el 50, y Alfredo Chia hizo el gol, Chia terminó a los 70 años trabajando en una feria. Digo, o Durio Varela terminó, no sé si no tuvo trabajado también en la feria. Digo, la mayoría en esa época, con pocos estudios, era terminar trabajando en la construcción, pintando casas, no sé, haciendo changas, hasta que llegamos a un momento que la changa después de viejo tampoco puede hacerla. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y ahí está el drama de todo, ¿no? ¿Hoy en día lo ves distinto? ¿Hoy en día el jugador tiene, digamos, otra contención cuando deja, cuando abandona la carrera? No, no sé. Vos lo hablabas un rato de la cantidad de jugadores que están, que hablamos a veces económicamente, las fortunas que ganan. Pero mirá que acá en el Uruguay, si tenemos un promedio de 2.000, 3.000 jugadores, habrá uno, cinco, seis, no hay más, ¿eh? Claro. La mayoría la siguen peleando como la pelearon siempre. Por lo menos... Sí, la mayoría no hace una plata como para decir, bueno, de ahora en más me quedo tranquilo, me dedico simplemente a invertir y nada más. O sea, la mayoría necesita continuar teniendo un sueldo, un salario. Sí, la mayoría lo que necesita hoy por hoy es estudiar. Los muchachos jóvenes, más que todo, que no estudian, que a los 23, 24 años ya no arrancaron del país. Ya no arranca. Y hoy por hoy los jugadores a los 17, 18, 20 máximo, ya se están yendo del país. Y vos a los 20 años ya no te fuiste del país, no tenés una carrera, un nombre más o menos como para arrancar. Ya empiezas a estudiar porque la carrera termina corta. No hay tantas diferencias. Entonces, podrás vivir de fútbol hasta los 35, 36, capaz que un poco más hoy por hoy como estás jugando y según la posición donde estés. Pero siempre que hay que estar pensando atrás, que hay que tener algo porque si no se complica. Sí, yo me refería que tienen otra contención por el hecho de que creo que se ha hecho más conciencia. Por ejemplo, hay clubes que lo exigen más, ¿no? El tema de que el jugador continúa estudiando. O también, creo que tú lo has dicho, ¿no? La Mutual como tal consiguió que cuando se retira el jugador tiene como una especie de seguro de paro. De hecho, hay una jubilación hoy en día, ¿no? Para el futbolista. Que capaz que la gente a la que tú haces referencia de tu época claramente no tenía esa contención. A eso voy, ¿no? No, lógico. Yo estoy jubilado del fútbol. No te lo conté. No estoy jubilado del trabajo. Yo estoy jubilado del fútbol. De todos los años que yo jugué al fútbol. De todos los años que dirigí en el fútbol. Y eso fue una gran cosa de la Mutual que permitió que, estamos hablando de una jubilación mínima, no es una cosa del otro mundo, pero te da un sustento y un respaldo, por lo menos, ¿no? Pero decís, ¿ahí fue por los años que aportaste como entrenador más que como futbolista? ¿Como futbolista estaba regularizada la situación en aquel momento? No, por eso es el mínimo que un futbolista, hoy por hoy, un futbolista cobra, se jubila, pero cobra al mínimo. Porque en esa época los clubes no aportaban nada. Entonces, hasta el año 96, hasta el año 96, todos los jugadores que tuvieron una carrera en el fútbol y pueden demostrar que jugaron en nuestro equipo, todos esos años sirven como años para la jubilación. A ver si me entiendo, no es una jubilación como por el sueldo que vos cobraste, sino que es una jubilación ficta y los años te sirven para jubilarte. Si vos tenés solo fútbol, te jubilás con solo fútbol y con el mínimo, nada más. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Nelson Marcenaro, exfutbolista, fundador de Nostálgicos del Fútbol. Ya tengo unos cuantos saludos de varios manchas, que todavía están gritando, dice, eufóricos y afónicos de gritar la Libertadores del 82. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conociendo una organización solidaria que trabaja con exfutbolistas, algunos de ellos conocidos, pero que están atravesando situaciones económicas complejas, sin trabajo, o algunos incluso sin un techo. Se llama Nostálgicos del Fútbol y estamos charlando con su presidente, Nelson Marcenaro, quien fue campeón de América y del Mundo con Peñarol. Mirá, Nelson, tengo muchos mensajes. Bueno, un fuerte abrazo peñarolense a Nelson, es el que yo te decía, el que todavía está fónico de gritar. Gustavo dice, toda mi solidaridad y apoyo a la movida de Nostálgicos por visibilizar la otra cara del fútbol. Y hay varios que van por ahí. Mirá este otro. Marcos dice, qué triste esta realidad. A todos los gurises les advierto lo que es el fútbol profesional. El gran capital del fútbol. Los atrapa con ese gran dinero, los explota y después los descarta. Son esclavos ilusionados, engañados. Hay que formar personas. Bienvenida es acción solidaria, dice Marcos. Después, Jorge dice, para empezar, el fútbol no es deporte, es un juego. Para evitar que siga siendo una lacra social a nivel de jugadores y de gente vulnerable que los toma como modelos, ídolos con pies de barro. Para empezar a solucionar esto, debería ser obligatorio que no se pueda jugar ni competir en ningún club, a ninguna edad, si no está estudiando y cumpliendo realmente los ciclos. Pero soy pesimista, van a seguir envenenando a la sociedad, dice Jorge, así con un mensaje muy contundente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta otra cara? Es un poco lo que vos me decías cuando yo, previo a que empezáramos el reportaje, te decía, van a llegar varios mensajes y vos me decías, no te creas. Pero, porque, supongo que porque, porque entendés que la gente tiene esa otra imagen, ¿no? del futbolista exitoso, el que se va a Europa y demás, ¿no? Y esto, como marcan los oyentes, es como la otra cara del fútbol. Es, sí, es difícil meter a la gente que vos ves todos los días por televisión, que este agarra 30 millones de dólares, el otro agarra 5 millones de dólares, y realmente, no, digo, esto agarra muy poco, los consagrados, lo que pasa eso, el asunto es que esos que pueden agarrar ese dinero hoy por hoy tengan la capacidad suficiente, que muchos no la tienen, para poder, cuando llega la vejez, tener un fondo, ¿no? Ese es el asunto, que no la gasten antes, como muchos han agarrado fortuna y la han tirado, entonces, es complicado, pero eso del estudio me da que es muy relativo también, yo, estamos hablando, yo tengo 68 años, estamos hablando de, nací en el año 52, y yo empecé a jugar al fútbol a los 5 años, pero yo a los 5 años, mis padres, me mandaban a la escuela, hice toda la escuela, hice todo el liceo, terminé el sexto año del liceo, y cuando iba a entrar a la facultad, en esa época, me vendieron para Venezuela, y bueno, está, mi carrera quedó, quedó trunca, gracias a Dios, en el fútbol, no me fue mal, deportivamente, estamos hablando, hice toda mi carrera ahí, pero, yo siempre fui una persona, de los viejos de antes, que los padres, te mandaban a estudiar, sí o sí, estudiábamos, me acuerdo que aparte del liceo, me mandaban a estudiar contabilidad, tactilografía, te acordás, la máquina de escribir, aquellas viejas de antes, y bueno, contador, algo me quería hacer a ser, mi padre, y siempre tu caso, era como una excepción, y más capaz en aquella época, me parece que a lo que apuntan los oyentes, ahora es como que, debería de cambiarse, de alguna forma, el modelo, y que capaz que de parte de los clubes, que se exija más, no son todos los clubes, los que exigen, que el jugador, para mantenerle el contrato, bueno, pero tenés que estar estudiando, tenés que estar, alguna otra alternativa, por ese lado, pensando también en la formación, desde otro punto de vista, no, los clubes, nunca van a cambiar, los clubes trabajan, a medida de una hinchada, tratando de traer los mejores jugadores, que la gente te contenta, esto lo que tiene que ser, es como fue antes, era ahora, depende mucho del jugador de fútbol, de la familia, del entorno que tenga este jugador, que aparte del fútbol, lo metan a estudiar, esto no puede ser algo, incluido por fuera, esto tiene que nacer, de la familia, es un pensamiento, que lo tengo, desde la época que yo nací, no estamos hablando, de la época de ahora, estamos hablando, del año 50, también es lo que te estoy diciendo, y en esa época, nos mandaban a estudiar, y era la familia, la que te mandaba a estudiar, no te mandaba al club, ni te mandaban los jugadores, era tu familia, que ibas a estudiar, o no jugabas más, entonces, digo, yo dejé de estudiar, porque me tuve que ir del país, voy a jugar a otro lado, pero digo, bueno, te debía ser igual, y yo cómo podía jugar, y podía estudiar, cómo podía hacerlo en esa época, y lo hice, y vivo en las tejas, y mi padre, me acuerdo de comprar un ranchito, de lata, y después empezaron a hacer la casa, gracias a Dios, y a poco, fue levantando la cosa, digo, no era una familia pudiente, que pudiéramos, no, Nelson, vos tenés que ir a trabajar, vos tenés que traer plata para la casa, mis padres la bancaban, y hasta que yo empecé a arrancar, y eso, esto no es club, esto es familia, el jugador, la cabeza, el jugador, lo que tenga que hacer, pensar en adelante, y para mí es eso, sacarte la cabeza. Mirá, otro mensaje, este dice, los que andamos sin anteojeras por la vida, nos vivimos cruzando con exjugadores changando, dice, rompe los ojos y el alma, dice, Nelson, quiero preguntarte, pusimos mucho el foco en exfutbolistas, en tu caso, por exfutbolista, pero nostálgicos no solo se dedica a darle una mano a exfutbolistas, vos me hablabas, tienen un círculo mayor, como deportistas que han atravesado esa situación, ¿de qué otras disciplinas estamos hablando? Sí, aparte del fútbol, uno de los más que tenemos, también son boxeadores, que también están complicados, algunos, basquetbolistas, atletas, digo, no son gran cantidad, pero siempre nos llaman, es lo que te comentaba, nosotros tratamos de abarcar una parte de la sociedad que es el deporte, dentro del deporte entran varios ingredientes, ojalá pudiéramos ayudar mucho más de lo que ayudamos, pero bueno, nosotros también tenemos un costo, una cantidad de gente en la que podamos repartir las cosas, porque mirá que no son pocas tampoco, digo, desde que empezamos, el primero que se nos acercó fue la sociedad española, que nos da sociedades gratis, estamos hablando gratis tipo amnistía para los jugadores, que no pagan sociedades, no pagan medicamentos, no pagan órdenes, tenemos un grupo de 12, 14 jugadores, que realmente cuando lo precisan, está de disposición, hemos traído jugadores fuera del país, que estaban muy mal de salud, no tenían sociedad, y la española lo recibió, hemos traído, hemos metido mucha gente en la española, que nos dio una mano enorme, después de eso tenemos a Telfi, desde el año 2015, acá a casa en la Teja, llega un camión de comida todos los meses, un camión estamos hablando, de comida todos los meses, para tratar de arreglar eso, y hoy después de cinco años, casi cinco años, todavía sigue llegando ese camión, hace dos o tres años atrás, se acercó la Fundación Celeste, con jugadores de la selección, que están ahora, y bueno, y cuando precisamos de desfrazada, colchado, de estufa, hasta cocina, mira lo que te digo, los tipos están ahí, se acercó la AUF, la AUF, tenemos una oficina en la AUF, para tratar las jubilaciones de los jugadores, que hoy por hoy está cerrada, porque tenemos el problema de la pandemia, y tenemos muchos jugadores, que están a punto de estar jubilados, y como está cerrada la AUF, no podemos terminar esas cositas, digo, ay, ay, tenemos hasta un consultorio odontológico, huay, tachampocito, que hay muchachos, que tienen problemas dentales, se pueden curar gratis, hemos conseguido una, algo muy importante, y hay mucha gente atrás, ayudando, casi todos son, es futbolista de la época mía, veteranos, que también pasaron por lo mismo, y están dando una mano, ojalá, ojalá pudiera acercarse más gente, ¿no? Pero, pero bueno, la llevamos lo mejor que podamos, y creo que la estamos haciendo hoy. Sí, a mí me parece importante, entonces, primero, yo justamente te iba a preguntar por eso, hay varias organizaciones atrás, o sea, en general, no dependen de donaciones privadas, más particulares, sino de todas estas empresas, que están de alguna forma vinculadas al fútbol y al deporte, como decías, ¿no? No, sí, ahora estamos armando con algunos muchachos, vamos a ver cómo nos viene, tratar de armar un fondo, porque, digo, nosotros conseguimos muchas cosas, pero, hay algo realmente que no tenemos, que es plata, ahí no tenemos, y hay casos especiales, como de muchachos que precisan, una silla de ruedas, que precisan una cama ortopédica, muchachos que precisan medicamentos especiales, muchachos que de repente están en la calle, y no tenemos la capacidad en ese momento, para pagar una pensión, digo, y tratar de ir armando un fondo, para tener un capital, para no salir corriendo a último momento, para estar pidiendo las cosas que precisamos, ¿no? bien, bien, así que, ¿y cuál es la vía para poder comunicarse con la asociación, y de alguna forma hacerles llegar, si quieren donar de alguna forma, y sumarse ese fondo a esa colaboración, algún tipo de colaboración? ¿cuál es la mejor vía para contactarlos? Acá, a mi teléfono, 091-900-287, ese es mi teléfono, acá es donde recibimos las cosas, mi casa acá en la teja, gracias a Dios, es bastante grande, es el depósito de los técnicos del fútbol, es donde la gente viene a traer las cosas, y a llevar las cosas, y es donde ya hace cinco años, que la ejercemos como la sede social, ¿no? Nelson, ¿por dónde, qué situaciones se han visto ahora, concretamente, vienen trabajando desde hace años, pero, vi algún comentario tuyo, de que con la pandemia en particular, se ha complicado más la cosa, se les ha arrimado más gente, incluso están ayudando hasta un merendero ustedes, que ahí sí, no tiene nada que ver necesariamente, capaz, con el deporte. Sí, lo del merendero es medio casual, porque tengo amigos que trabajan ahí, cada tanto aparecen, y lo ayudamos en lo que podemos, lo ayudamos, digo, a veces es complicado, porque, como vos decías, hay mucha gente la que está llegando, pero, pero bueno, la llevamos bien, gracias a Dios, hasta ahora tenemos, gracias a toda esta gente que nos está ayudando, podemos brindar las cosas que estamos brindando, y lamentablemente, con esto de la pandemia, se nos complicó también, porque la idea siempre es que cada uno que venga acá, de los muchachos, y lo que hablamos de la soledad, viste, yo estaba acostumbrado a hablar con ellos, cada vez que venían, se estaba una hora hablando, no solo era darle las cosas, sino hablar con ellos, ahora, en este momento, estoy obligado a agarrar las bolsas de comida, y ponerlas en la puerta, y saludarlos de lejos, no me pone a acercar, digo, es complicado, ayer vino, ayer vino un muchacho, me llama por teléfono, tenía que venir a buscar los surtidos, hace una semana, con él, y no venía, no venía, y me llama, y me llama, y me dice, ¿qué pasó? me dice, no, tuve fiebre, tengo tos, y vos los primeros que pensás, tiene el bicho, eso no hay vuelta que dar, me digo, pero te hiciste el examen, te hiciste algo, y dice, no, ya fui al doctor, mañana tengo el examen, pero necesito la comida, tengo que ir, y vino, y yo agarré las bolsas, las dejé en la puerta, no puedo ni hablar con él, saludándolo de lejos, es bravo, es verdad que, es una situación muy complicada. Ni que hablar, y estoy pensando en eso que decías, ¿no? O sea, claramente, no solo buscan darle ese surtido, que le sea de sostén, y que lo ayude en el mes, sino, también, atendiendo las situaciones más de soledad, para mucha gente, también, no solo es ir a buscar la comida, sino también tener esa instancia de intercambio, de sentirse acompañada. Lo que hay que entender, es que a veces, vos me decís, tengo el bicho, no puedo salir, pero hay gente que, o tiene el bicho, o lo come, a ver si me entiendo, o me quedo en mi casa, y tengo fiebre, pero, ¿qué pasa? ¿Qué es como de noche? Porque, es fácil, vos tenés tu trabajo, yo tengo mi jubilación, pero hay gente que no tiene nada. Entonces, esa gente, que viene en ónibus, mirá lo que te estoy diciendo, porque, digo, es para pensarlo, porque eso es lo que está pasando, ¿viste? Viene en ónibus, capaz que enfermo, contagiando gente en el ónibus, y tiene que venir a buscar el surtido, porque no tiene otro para ir a buscar. Entonces, mirá que, es mucho a pensar eso. Sí, 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 ya lo creo. Bueno, Nelson, así que, quedan tus teléfonos después para, para quien quiera colaborar, quien quiera dar una mano, lo dejamos en la nota también en la web, y lo último que te iba a preguntar, vos hacías mucho énfasis en la conciencia de la gente, y demás, ¿no? Del propio futbolista, que tiene que saber, que tiene que tener contención familiar. Desde la AUF, ¿se puede hacer algo? ¿Hay alguna forma de, digamos, desde la política más pública, de poder incidir para cambiar un poco la realidad? De esta que estamos planteando, de los ex deportistas. No, no, la verdad, no sé, no sé. Yo, cuando fuimos a hablar de la AUF, que tuve una grata recepción, porque fuimos a la AUF, como vamos a todos lados a manguear, por lo que podamos, fuimos a pedir a ver en qué nos podían ayudar, y la gente de la AUF, Nacho Alonso, me acuerdo que en ese momento, le dijo, no, no, vos lo que vas a tener acá, ustedes lo que van a tener acá, es una oficina. Y nos dio una oficina a la AUF para tratar las jubilaciones, y tratar de algunos problemas de los muchachos, que podíamos arreglar mucho, que bueno, no está, que estamos parados por todo este problema. Pero lo demás, yo estoy convencido que, convencido, que es problema de la familia, esto no es una cosa que nos pueda arreglar los clubes de fútbol, para mí es algo familiar, que tiene que entrar en la cabeza de cada uno, no hay vuelta. Una cosa que conversamos fuera del micrófono, que capaz que vale la pena que se sepa, vos me decías, bueno, normalmente tienen para abastecer a esas 50 exdeportistas, y a su familia, porque es eso, no es la canasta, decías vos, es un surtido importante, que le da como para manejarse en el mes, pero también me decías, ahí en casos más particulares, capaz que muchachos más jóvenes, que se arriman, porque están complicados, porque se quedaron sin trabajo, y bueno, y están pasando una situación complicada, pero me decías, bueno, ahí lo que buscan es, si tiene chance de salir, apoyarlo, digamos, un par de meses, y después también darle alguna mano, para justamente encontrar un trabajo, vos me decías, la idea no es mantener a nadie, ¿no? Sí, lógico, no, no, la idea del grupo siempre se armó, para tratar de, de dar una mano, y quizás, quizás en estos casos, mantener, sí, pero, a muchachos de más de 60 años, 70 años, que hoy por hoy, no podés conseguir un trabajo, porque no pueden, están mal, entonces, mientras estemos nosotros, ellos van a estar, ahora, también estaban apareciendo, muchos casos, que es la novedad que hemos tenido, de muchachos de 40 y pico de años, que terminan el fútbol, y no, no, y están mal, y están con la familia, están con los hijos, y bueno, en ese caso, tenemos una especie de protocolo, ahí, que, que le damos una mano, por tres, cuatro meses, en las cosas que precisen, y bueno, hasta que consigan un trabajo, porque ahí sí, hay que, hay que moverse, ¿no? digo, a todo el mundo, no podemos llegarle. Claro. Mirá, Nelson, Martín me manda una pregunta, que es interesante, a ver, no lo, no lo planteamos en particular, pero dice, ¿cuál es la realidad en el interior, respecto a, a, a los ex futbolistas? ¿se sabe cuál es la realidad, la relación, vinculación, capaz hasta con, con nostálgicos? No, nosotros lo que tenemos en el interior, que, que mandamos, en muchas bolsas para el interior, son jugadores de fútbol, que han jugado en Montevideo, y que están viviendo en, en el interior, tenemos gente de Canelones, de 33, de Bella Unión, de Artiga, eh, ahí mandamos, mandamos unas cuantas bolsas, pero eran jugadores, que han jugado en Montevideo, conocidos de Montevideo, quizás no tan conocidos, pero que habían jugado al fútbol acá, no eran jugadores del interior, digo, en ese caso, nosotros no tenemos mucha, mucha entrada, o sea, ¿cómo, cómo te explico? En Facebook, el grupo que tenemos nostálgicos del fútbol, se armó, eh, más que todo, con el boca a boca, nosotros cada vez que tenemos un jugador, que tenemos que darle una mano a un jugador, muchas veces, la mayoría de las veces, nos avisan de, la misma gente de Facebook, claro, eran eso, a quien un trato está mal, a quien lo conozco del barrio, a quien está jodido, entonces me pasan un teléfono, hablo con la persona, después vine a casa a hablar conmigo, a ver cuál es el problema, y ahí se llega a una definición, entonces, la mayoría de la gente, te digo, es un boca a boca, y bueno, y en el interior, la mayoría de la gente, fue gente que jugó en Montevideo. Claro, sí, sí, creo que el mensaje del oyente iba, iba por ahí, capaz que sabe de alguna situación en particular, de algún jugador, que haya pasado por algún club muy conocido, y que ahora vive en el interior, supongo que apunta a eso, porque también imagino que es otra la realidad, también del futbolista en el interior, por el hecho de que la profesionalización, digamos, es menor, entonces en general ya tiene otro ingreso, no se dedica capaz que ocho horas full time a entrenar, y no tiene, es distinto, me parece, ¿no? El interior es mejor. Claro, está más contenido, sin duda. Hoy por hoy, como tal, la cosa, digo, el interior es una, para mí, es una profesión casi amateur, que la mayoría de los jugadores de fútbol del interior trabajan, todos tienen un trabajo, todos van a tener una jubilación decente, porque están trabajando, o sea, no se dedican realmente al fútbol, ¿viste? Entonces, digo, en el momento que estamos pasando, y la gente que tenga un trabajo, mira que es muy importante, yo que sé. Nelson Marcenaro, ex futbolista, campeón de América y del Mundo con Peñarol del 82, campeón del Mundialito del 80 con la selección, zaguero, por las dudas, si hay algún mancha que no recordaba la posición de Nelson, bueno, y fundador de Nostálgicos del Fútbol, gracias, gracias Nelson, un gusto charlar contigo esta mañana, y bueno, quedamos en contacto. No, para mí es un placer, me has enseñado el Zoom, que yo no tenía ni idea de lo que era, hasta mi señora me lo tuvo que poner, así que, digo, la tecnología es lo que es, ¿no? Yo cuando me llamaron ustedes para hacer la entrevista, yo pensé que, como siempre, que iba a venir uno a casa, se iba a sentar acá, íbamos a hablar, y vos me decís, el Zoom, lo que ha cambiado la vida, ¿no? Sin duda. Bueno, Nelson, un abrazo, y felicitaciones por el trabajo que hacen entonces, y ojalá que, bueno, que a partir de esto también haya gente que se comunique contigo para darles una mano. Pasar teléfono, pasar teléfono, capaz que tenemos suerte. Dale, muchísimas gracias. Vamos a repetirlo, es 091-900-287, ¿verdad? 091-900-287. Perfecto, quedó clarito. Un abrazo. Gracias, saludos.